Voy a cantar un corrido del compañico mi amigo Por culpa de unos cobardes hoy se encuentra en el presidio Ni cosa más no la piensa, tenía que ser un amigo El 24 de abril, 94 corría En la ciudad de San Diego, como olvidar ese día Reaccionaron a un riego, los barcos y policías Como a las seis de la tarde, ni me quisiera acordar Con una carga pesada que ellos iban a tratar Los barcos tumban la puerta, era imposible escapar El rico dice a su gente, no se me agüiten pariente Familiares y amigos, y esos gallos valientes Miren bien sus amistades, y también con quien se meten Su madre se encuentra triste, también Ramiro y Armando Que también son gallos finos, no dejan de ser samano Al que le puso la trampa, ahorita le anda pesando Ya con esta me despido, de un gallo muy decidido Su nombre es Nico Samano, se culiacán es nacido Proto lo ver a pasear, todos Estados Unidos Proto lo ver a pasear, todos Estados Unidos Agradecimientos a todos, reservados por el mundo Agradecimientos a todos, reservados por el mundo Miren bien sus amistades, así como olvidar ese día